¿En qué momento empezamos a hacer descubrimientos acerca de nuestro propio origen? ¿Cuándo empezamos a ser conscientes de que nuestro origen estaba en los simios? ¿Cuáles fueron los primeros fósiles de humanos encontrados? ¿En qué momento nace la paleontología humana? En 1856, un grupo de trabajadores de una cantera en Dusseldorf, en el valle de Neander, en Alemania, encontraron una antigua cueva que había sido rellenada por arcilla. En ella aparecieron unos huesos que pensaron en origen que debían pertenecer a un oso. Tras avisar al encargado de la cantera, éste se los llevó a un maestro y recolector de fósiles local, Johann Karl Fugelroth, quien creyó que estos huesos podían ser humanos. Por ello, Fugelroth decidió consultar a un gran anatomista alemán, Hermann Schaffhausen. Así que acudió a su despacho, le llevó un molde en escayola del cráneo que habían encontrado y le invitó a acompañarle al yacimiento. Schaffhausen se interesó muchísimo por el hallazgo, por supuesto aceptó acompañarle e incluso le compró los fósiles, y se los vendió al Museo de Bonn, donde por cierto siguen allí a día de hoy. Al estudiar estos huesos, Schaffhausen se dio cuenta de unos rasgos un poco toscos, por lo cual habló de que pertenecería a una especie de bárbaro anterior a la llegada de las tribus celtas o germanas, y lo calificó de prehistórico. En febrero de 1857, estos restos y sus conclusiones fueron presentados por Fugelroth y Schaffhausen en una sesión de la Sociedad de Historia Natural de Regnania del Norte. En esta sesión mostraron los fósiles fósiles y defendieron su antigüedad, así como sus diferencias morfológicas respecto a los humanos modernos. Pero, ¿qué pasa? Que ni la ciencia ni la sociedad estaban preparados todavía para aceptar el más leve cambio desde los humanos primitivos hasta los actuales, ni siquiera como la existencia de una raza más tosca, primitiva. Y es que todavía faltaban dos años para que Charles Darwin publicara El origen de las especies e incendiara el mundo académico. Total, que las conclusiones de Schaffhausen no gustaron y de hecho hasta le costaron la carrera académica. Mucho mejor recibida fue la propuesta de otro anatomista alemán, Franz Meyer. Al contrario que Schaffhausen, para este anatomista las diferencias que se observaban en este esqueleto se podían deber al raquitismo y al haberse pasado toda una vida montando a caballo. Para Meyer, el continuo dolor debido a este raquitismo podría explicar la morfología más prominente de sus cejas. Total, que especuló que se trataría de los restos de algún cosaco ruso que deambularía por la zona durante la época de la guerra de liberación contra Napoleón, alrededor de 1813-1814. Esta explicación gustó mucho más. Apenas un año después, en 1858, Charles Darwin y Alfred Russell Wallace presentan ante la Sociedad Lineana de Londres su teoría de la evolución mediante selección natural. Aunque también os digo que aquella presentación pasó sin pena ni gloria. Pero al año siguiente, en 1859, Charles Darwin publicó su libro El origen de las especies y con este libro sus ideas llegaron mucho más lejos. Y claro, estalló la polémica porque en este libro y en sus trabajos posteriores Darwin nos calificaba de animales. Propuso que los humanos, lejos de ser una creación divina, no éramos más que animales que además habíamos evolucionado a partir de especies anteriores, en concreto, en nuestro caso, de simios. Fue unos años después, en 1864, una vez ya las ciencias biológicas y geológicas habían sido sacudidas por estas nuevas ideas evolucionistas, que William King describió el ejemplar de este humano del Valle de Neander como una nueva especie, Homo neandertalensis. Y es en ese momento cuando podemos decir que nace como tal la paleontología humana o la paleoantropología. Durante mucho tiempo se tuvo a los neandertales como nuestros ancestros, pero con el tiempo hemos ido descubriendo que más bien son nuestros primos, que las dos especies tenemos un ancestro común, pero que nosotros no descendemos directamente de los neandertales. Bueno, aunque el tema se ha complicado bastante desde que hemos averiguado, desde que hemos descubierto que hubo cierta hibridación entre las dos especies y que de hecho hasta aún tenemos un porcentaje muy pequeñito de ABN neandertal. Mucho ha llovido desde aquel primer debate de paleontología humana. Y desde entonces hemos descubierto muchas nuevas especies y muchísimos linajes de homininos. Hoy sabemos que los homininos fuimos una familia muy diversa que no dejó de diversificarse, una familia de la que actualmente solo queda nuestra especie. Para conocer lo que sabemos a día de hoy acerca tanto de neandertales como de los otros homininos fósiles, no te pierdas nuestros próximos vídeos en este mismo canal. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita y también seguirnos en las redes sociales de la Fundación PALARC. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia a través de la arqueología y la paleontología humana. Muchas gracias. 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 Gracias.